esa es la forma esa es la manera nos gustará a nuestros candidatos sí, pero es mucho mejor dárselos a esos que aunque no nos guste que dárselos al pan o al pre y ahí se lo dejo como provocación porque es importante que podamos hablar de estas cosas no crea usted que usted va a ser patria si no vota por Morena aunque sea un impresentable mil veces que usted tenga un diputado que no sea tan presentable a que nos quiten el país haga un ejercicio hay que ponernos radicales porque de lo contrario ellos nos van a arrebatar el país ya tienen toda su estrategia ya expliqué ahorita dos estrategias de cómo pueden quitarnos un voto el plan C se construye voto por voto y lo que ellos quieren es por todas las vías posibles que ese voto por voto se diluya y no podamos lograr el plan C y con esto estemos a la deriva un